Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Marcelo Vázquez. Bueno, supongo que ya algunos que habéis estado en sesiones anteriores me conocéis. Para los que no, soy el CEO de Infoautónomo. Para nosotros es un placer retomar estas dinámicas de webinar que con tanta intensidad desarrollamos en meses pasados, como ya podéis recordar los que estuvisteis viviéndolo en el tiempo de la crisis, de la pandemia, de los decretos y de todas aquellas cosas y cosas que todos los jueves y todos los martes estaba aquí con vosotros contando las nuevas novedades. Pero bueno, esta tarde venimos aquí con un tema que está de moda, esto de la digitalización. Y hemos querido abordarlo de la mano de Saje y de la mano de Mermida, dos compañías pioneras y a la cabeza de liderar este movimiento de digitalización que tan fuerte está aterrizando en España. Y no paramos de escuchar, como Europa insiste, en que esta es la dinámica, es decir, ahí tenemos que ir. Esta tarde nos acompaña, bueno, yo creo que un lujo de persona y de currículum. Es director de e-commerce de e-commerce de Saje, con un paso por compañías como Norton o como LG. Bueno, se ha formado en el Instituto de Empresa o en universidades como Harvard y Stanford, o sea, que yo creo que con eso se dice todo. Y esta tarde nos acompaña Javier de Ildefonso. Buenas tardes, Javier, bienvenido. Buenas tardes, Marcelo. Muchas gracias, lo primero, por poder contar contigo, por tu predisposición, desde que te lo dijimos a que el sí era, vamos, totalmente directo. Y has buscado este hueco para acompañarnos esta tarde aquí. Y yo la verdad es que no quiero seguir hablando, sino quiero escucharte. Vamos a contar rápidamente para los usuarios y mientras que los rezagados se incorporan, que siempre suelen llegar más tardecitos, la dinámica esta tarde va a ser, tú vas a hacer una presentación. Bueno, yo me va a permitir que si te tengo que interrumpir en algún momento lo vaya haciendo, pero mientras tanto voy a ir recopilando un poco las dudas que tengan los usuarios, que me las vayáis planteando aquí en el chat, a la derecha de vuestra pantalla. Me podéis preguntar lo que queráis. Yo voy a ir intentando recopilar todas esas preguntas y cuando Javier termine su ponencia, que vamos a intentar que sea en torno a unos 20 minutos lo que nos va a contar, yo luego voy a ir intentando que no se quede ninguna pregunta sin contestar y que todas las dudas que tenéis se queden resueltas. Por lo tanto, intentaremos que el webinar no se alargue mucho más allá de 45 minutos. Es un compromiso que yo adquiero y que voy a estar controlando los tiempos, porque para los que me conocéis sabéis que suelo cumplir con eso. Javier, yo te voy a ceder la palabra, pero te la cedo, haciéndote una pregunta que a mí tengo una gana de que me la contestes, que es increíble. ¿Es necesario tener una web o una tienda online para poder vender en internet? Juanda, muchas gracias, Marcelo. Pues anda que si yo como director e-commerce de Saje te digo que no, la estaría liando parda, pero es que la realidad es que no necesitamos una tienda online para vender por internet. De hecho, fue una de las primeras cosas que yo me di cuenta cuando monté mi propia empresa, ¿vale? Porque, bueno, además de lo que has comentado, en un momento dado decidí montar mi pequeña pyme de venta de robots educativos y lo primero que hice fue gastarme un dinero en una página web que no lancé nunca. Y lo digo aquí públicamente, no lo lancé. No lo lancé porque me di cuenta que luego no era tan necesario. Depende de cada persona, depende de cada tipo de negocio, ¿vale? Os voy a enseñar aquí algunos, ¿vale? Y entre todos, pues llegamos a distintas conclusiones, ¿vale? Cada cosa que diga hoy no es una verdad absoluta. En e-commerce y en digital una de las cosas que he aprendido a lo largo de los últimos 20 años es que no hay verdades absolutas. Lo que yo diga hoy, pues ha valido para determinados sitios o determinadas empresas donde he trabajado. Algunas cosas me valdrán en otras en el futuro y otras no valdrá. Cada uno que piense con lo que tiene él en su casa o el tipo de proyecto que tiene, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál es la tienda online de este carpintero? ¿Alguno que se anime en el chat? Bueno, pues es Wallapop. No tiene que tener una tienda online. De hecho, a esta persona le compré yo, yo tengo dos perros, un pastor alemán y un labrador de chocolate. Quería unas casetas grandes para poder que durmiesen juntos. En la misma, directamente, él por Wallapop, te envía a casa. En su momento yo decidí ir a verle porque estaba en Valladolid y me pillaba relativamente cerca. Yo os estoy hablando desde Ávila. Lo vi, tenía allí todo, su factura, todo. Bueno, este chico no tenía que tener una página web, ¿vale? ¿Es el único? Bueno, pues hay más casos. Y estos de aquí, estos de aquí tienen una página web para vender por internet, tienen una tienda online. Bueno, pues el de la izquierda es un restaurante de aquí, de Ávila, que ven croquetas, que, bueno, pues a través de la aplicación de Globo o el Marketplace que tiene Amazon o las propias tiendas que te puedes montar en Facebook shops dentro de Facebook, ¿vale? No tienes por qué tener una tienda online, ¿vale? En algunos casos sí merecerá la pena y luego los veremos, ¿vale? Pero no es necesario. Con lo cual, la pregunta inicial no es necesaria, ¿vale? Marcelo. De hecho, hay gente que cambia. Hay gente que incluso ya tiene una página web con su tienda online, como puede ser el Grupo Día, y de repente se mete en Globo, que antes veíamos. Y tiene su propia página donde puedes pedir hasta 9 kilos. Incluso puedes pedir algo más. El otro día descubrí que era 9 kilos. Me pasé pidiendo, pues, el típico aperitivo que quería que me trajesen a casa. Bueno, al final, todos tenemos que buscar los sitios donde están nuestros clientes. A veces será en una página web que tú desarrollas e inviertes porque, a diferencia de una tienda física, que es lo que más estamos habituados a tener, cuando alguien piensa que monta una web, es que es barata y tal. Sí, sí, pero te gastas casi más en traer gente a esa página, ¿vale? En cambio, si tú alquilas un local en una calle principal de una ciudad, pues, tienes garantizado el tráfico de gente. El tráfico online, ¿no? El tráfico online le tienes que buscar. Y que nadie venga diciendo que con los amigos que tienen Facebook ya lo va a generar. Ni con los amigos que tienen Twitter ni con los que tienen Instagram. Porque eso no funciona así. Los friends, family and fools, ¿vale? Los amigos, la familia y los tontos, pues, llegan hasta donde llegan. Para lo demás tienes que invertir, ¿vale? Entonces, primera recomendación no es montar la web y ya está. Y la dejo y a ver qué pasa. Algo entrará. No os engaño, algo entrará. Pero si la quieres tener como un canal adicional a tu propio negocio, tienes que desarrollarla. Y muchas veces cuesta dinero, ¿vale? Con lo cual, aquí hemos visto de gente que no tiene una web o gente que ya la tiene. Día, imaginaos todo el dinero que tienen para hacer y recursos que tienen para poder hacerlo y deciden meterse en globo porque ahí hay gente, ¿vale? O, por ejemplo, esta que a mí me gusta mucho, Amazon, es un claro ejemplo. Amazon es un gran ejemplo a tener en cuenta, sobre todo en el mundo e-commerce, ¿vale? Primero porque tienen una parte de su negocio que es que ellos compran y venden. Compran y venden. Perfecto. Ellos asumen el riesgo. Pero tiene una otra parte que es la de Amazon Seller, que es donde te dejen a ti publicitarte. Y además te cuesta entre gratis, si quieres, o 39 euros al mes, todos los artículos que quieras, contra unas comisiones, ¿vale? Cada vez que vendas algo, ellos se quedan, ¿vale? Al final, la ventaja que tiene una Amazon, un Marketplace de este tipo, es que ellos ya tienen el tráfico. Es decir, de las 2 cosas que os he comentado que puede ser un problema, ellos ya tienen el tráfico. Ellos ya tienen la gente interesada en cosas. Además, te beneficias de muchas cosas que ya tienen. Que tú cuando montas una tienda online, pues, suele ser engorroso. Es un TPV, un TPV virtual. Tenerlo muchas veces no es sencillo. Sí es sencillo en cuanto al banco, pero no es sencillo en cuanto a las cosas que tienes que tener de seguridad dentro de la página, ¿vale? Y para alguien que no se dedica a ello, pues, no suele ser algo sencillo. O, por ejemplo, en este ejemplo que estáis viendo, no sé si se percibe en el medio, se puede financiar en 4 meses. ¡Qué guay! Vendo un congelador súper chuli y lo puedo financiar. Si tú tienes tu propia página, estos son acuerdos que tienes tú que ir adquiriendo con cada uno de los operadores de métodos de pago, ¿no? O con tu banco, ¿vale? Pues, ahí lo tendrías, ¿no? En este caso, te mola un montón porque, fijaos, tiene un montón de valoraciones, todas positivas. Está vendiendo un congelador muy curioso. El precio no es barato. No entrega rápido porque tarda de 4 o 5 días. Y está en Alicante. Jolín, pues, oye, pues, yo tengo mi stock dentro de mi tienda de electrodomésticos. Lo publicito a ti. Aquí me cuesta poco dinero. Y, oye, rápidamente veo si lo que tengo le gusta a la gente por internet o no. ¿Vale? Sigamos. Muchos mensajes. Poca gente compra por internet. Hombre, cada vez más y tal. Muchas veces, no, es que estos solo son de grandes ciudades. Bueno, pues, Amazon, esta es una noticia que hay en OK Diario, pero si buscáis en Amazon, la gran mayoría de las ventas que hace Amazon son a poblaciones pequeñas. Al final, la gente busca comodidad. Antiguamente, de una población pequeña, se acercaban a la gran ciudad a comprarlo porque es donde había la variedad. Ahora en internet está la variedad. La busco por ahí. Las pymes para Amazon representan el 50% de sus ventas. Del 100% de lo que factura Amazon en España, el 50% lo hacen pymes que utilizan la plataforma de Amazon para ello. Fijaos, me parece que son 1.350 el año pasado. Pymes españolas vendieron a través de Amazon en España más de medio millón de dólares. Oye, pues, chicos, yo no sé vosotros, pero yo me encantaría facturar eso teniendo mi pyme pequeña donde yo quiero o mi pyme mediana donde yo quiera. ¿Vale? Esto es una gran ventaja, con lo cual no lo descartéis. ¿Vale? Como os he dicho al principio, no hay una solución única. Os he dicho ejemplos de tirar por tierra lo que es mi trabajo, que es vender por internet. ¿Vale? Vender por internet y además tener una tienda. Saje tiene una tienda. Tiene una tienda en un prestasop. Fijaos, una compañía grande como Saje, con 14.000 empleados, tiene una solución de página web cuasi gratuita. No es gratuita del todo porque hacemos muchas adaptaciones, pero no hemos necesitado hacer una gran inversión. ¿Vale? Entonces, recordad, no es una solución única. Cada uno busca dónde están o dónde pueden estar vuestros clientes. Y lo podéis utilizar para varias cosas. Dejad que os ponga varios ejemplos de mi querida Ávila. ¿Vale? Dos pasos es una tienda pequeña o pequeña de unos 50 metros cuadrados en el centro de Ávila. Llega la pandemia, pues, como os habrá pasado a muchos de vosotros, ¿y ahora qué hago? Todo esto ha cerrado tantos meses, ¿qué hago? En aquel momento, dijo, tengo que tener una página web. Venga, todos o mucha gente en España ha cometido el error de no haberlo hecho antes, pero ya este COVID nos ha enseñado que tenemos que estar preparados. Y lo hemos calzado dos pasos, que es una tienda pequeña de 50 metros cuadrados, pero la todopoderosa Primark no tenía tienda online. Y cuando ha habido la pandemia, cierra las persianas y no ha facturado nada en esos meses. ¿Vale? Cosa que podía haber estado vendiendo sus zapatos, los que tenían stock, para que cuando volviésemos a abrir la tienda, bueno, al menos pudiese comprar algo nuevo y no tuviese nada antiguo, aunque fuese el caso. ¿Vale? El otro día me encontré con el dueño de esa tienda que se llama Luis. Le digo, ¿qué tal Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va la experiencia? Y dice, pues mira, ventas por internet no estoy teniendo muchas. Pero mucha gente me está visitando, está considerando en mi página web, y luego viene a la tienda a tiro hecho. Bueno, para mí eso es una venta por internet. Es decir, no se ha cerrado enteramente por internet, pero se ha derivado a la tienda física y al final, ¿qué queremos? Vender. Lo compre como lo compre el cliente. Me encanta, por ejemplo, ahí como tienen la página de Facebook que les funciona mejor, llevan más tiempo con ella, tienen un contacto directo al WhatsApp. Oye, llámame o escríbeme, oye, tienes el número 32. Ya está, eso es lo que queremos, contactos. Esta que es fácil, una peluquería. Una peluquería, bueno, pues aquí es donde me corto yo el pelo. Bueno, tiene una página web, sí, muy bonita, muy tal, pero ¿dónde buscamos las peluquerías? Para la final la buscamos en Google y lo que necesitamos es que ahí aparezca el número de teléfono donde tengo que llamar. Rápidamente, en la parte de abajo, lo veis, ahí os la he marcado, está el teléfono, ¿en qué horas abre? Esto es muy sencillo de tenerlo bien y muy sencillo de tenerlo mal. Con lo cual, revisad todo vuestras, ¿qué información tiene vosotros Google para que aquí salga lo correcto? Si abrís, abrís y si no abrís, no abrís porque estáis perdiendo muchos clientes. Y aquí rápidamente, un click to call, llamo a la peluquería, registro y ya está. Si queréis tenerlo perfecto, el Google My Business funciona bastante bien. Os recomiendo, por deciros, una compañía de páginas amarillas, como era antiguamente. Ya no es tanto la parte física, que también, sino que además se encargan mucho de estos posicionamientos. Con lo cual, tienen precios bastante económicos. Os animo a que lo veáis. Es el único. Otra que me encanta. Productosdeavila.com. Esto no deja de ser una tienda de ultramarinos pequeña, de barrio, más de 40 años, como podéis ver ahí, y que de repente se inventan productosdeavila.com. Elijo, una vez que ya lo sigue con el negocio que inició su madre y tal. ¿Sabéis cuál es el producto que más vende? Que además os lo marco ahí abajo. Que además siempre me lo dice. Lo que más vendo por toda España es la panceta dobada, que es lo que utiliza la gente para hacer los torreznos, que es muy típico aquí en Ávila. Los torreznos, bueno, pues es lo que más vende. Lo venden por toda España. Al final es un stock que ya tiene él para su consumo diario. Ya lo tiene. No tiene que hacer nada. Lo tiene ahí publicitado. Y al final, cuando algo le llega al pedido, pues unos se lo compran allí en la tienda y le pegan en efectivo y otros le compran por internet y él lo envía. Al final es lo mismo. Ventaja que tiene el tener nuevos clientes. Porque, claro, él por su zona puede atender a una zona de 10.000 habitantes máximo. A un clic está a 6.000 millones que hay en el mundo que puedan comprar algo de lo que tienen. No penséis que solo lo que conocéis puede interesar. Ponedlo y os sorprenderá a la gente que le interesa lo que vosotros tenéis. Nunca está de más. Otra cosa que quiero animaros es que valoreis los negocios online alrededor de las plataformas. Es muy difícil, pero si lo haces bien, puedes vender cosas que no tienes. Por ejemplo, Uber no tiene ningún coche y es el mayor proveedor de transporte terrestre por coches del mundo. O Airbnb o incluso Amazon os he dicho que el 50% de las ventas no las tiene él ni en stock. No tiene él ni la problemática de que se le quede antiguo. Esta también es una empresa que mola un montón, que es una startup y lo que hacen es poner en contacto a gente que quiere financiar proyectos de renovables con gente que quiere poner placas solares en sus negocios. Rápidamente. Pues fijaos, ahí os he puesto un ejemplo. Es una idea así un poco loca. Ya han financiado casi 2 millones de euros. Sacan este, que la persona allí en Málaga necesita 151.000 euros para poner placas solares en su proyecto, lo pide y en 6 horas 133 personas de toda España o de todo el mundo ponen su dinerito ahí. Os recomiendo ese libro, el Platform Revolution, está en inglés. Os lo recomiendo porque habla mucho de ese tipo de cosas. Javier, perdóname un segundo. Una duda que me ha surgido escuchándote hablar. La venta online, tú que has pasado por tantos sitios, ¿cuáles son los mejores días y las mejores horas? Pues muy buena pregunta. Depende del producto. Depende mucho del producto. Si vende ropa, pues hay momentos por la noche, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, una cosa que siempre me llamó la atención cuando me inicié es que el mayor número de ventas que tenía eran los lunes por la mañana. Mi mejor día, en Norton, la gente compraba antivirus los lunes por la mañana. ¿Por qué? Bueno, luego ya empiezas a ver cómo, a través de la analítica web y de web analytics, de cómo se comportan, empiezas a ver, llegas a la conclusión de que mucha gente, además, no era su primera visita. Es decir, alguien no compraba un antivirus de manera caliente. Estoy aquí, voy a comprarme un antivirus, que esto es una locura, como el que se compra unos zapatos, ¿no? Sino que lo consideraba en el fin de semana, en un momento dado, viendo la televisión. Lo estaba viendo y el día siguiente, pues, cogía y cuando estaba en la oficina, de hecho, muchas eran compras desde desktop, ¿vale? Desde ordenador del trabajo, pues, lo compraban, ¿vale? Mi caso eran esos, pero, por ejemplo, yo veo a mi mujer y ahora me está enganchando a mí y cuando compro por internet ropa, la compro a las 10 de la noche, viendo la isla de las tentaciones o viendo el desastre ayer del Real Madrid y estás ahí en un momento dado que estás distraído, ves una oferta y dices, bueno, pues, lo compro. Depende del producto. Depende mucho del producto. Pero sí que es cierto que sabiéndolo es en el momento en el que hay que estar al lado del cliente. Es el momento en el que hay que darle lo que él está buscando porque solo tienes una oportunidad. Cuando estás en un negocio físico, la gente pasea varias veces y te considera y vuelve y si te has enganchado, pues, ya te compra, ¿no? Pero en online estás a un clic. Todo lo fácil que tienes de adquirir clientes también lo tienes de perderlos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Vale? ¿Te he contestado, Marcelo? Sí, me he contestado. Sí, sí. Venga, ¿qué pasa ya si tengo una tienda online? ¿Qué cosas, o lo estoy pensando, qué cosas sí o sí, dentro de que os tengo que hablar de cosas generales, ya luego si me queréis preguntar algo más particular, qué cosas sí o sí tengo que tener en cuenta? Lo primero que más mola de una tienda online o de algo online o de algo digital es que puedes segmentar hasta el nivel de persona. ¿Vale? Eso es fundamental. Es decir, yo quiero que los hombres con barba, que les guste BMW, tal, pasen por mi tienda. Pues hago un anuncio solo para ellos. Con lo cual, microsegmentas mucho las acciones. Impactas a quién tienes que impactar. Muchas veces me dicen, Mujer Jolín, es que está todo el día anunciándose. Todo el día me anuncian ropa en Internet. Bueno, es que es lo que visitas. Se llama retargeting y te vuelven a aparecer. Pero es un perfil muy proclive a comprar ropa porque te gusta y porque ellas compran otras. Y al final, pues el seguimiento, no de ti como Teresa, sino de ti como tu cookie, pues te van haciendo un seguimiento y te dicen, bueno, pues esta persona tiene un lookalike determinado, tiene una forma de comprar determinada y le voy a anunciar eso. Evidentemente, si le anuncian algo que no tiene que ver, pues a lo mejor, no sé, motos, que a mi mujer no le gustan las motos, pues el de las motos está tirando el dinero con mi mujer. ¿Vale? En Internet, con digital, esto está muy bien. Y esto os tiene que dar pie a no ver a vuestro cliente como un todo, sino como pequeños segmentos. Eso requiere un mayor esfuerzo. ¿Vale? Es un mayor esfuerzo, pero también tienes más éxito. ¿Vale? Perdón. Esto es fundamental, las landing pages. Son páginas de destino. Lo he dejado en inglés, aunque no me gusta mucho manejarlo en este tipo de webinars, pero las páginas de destino. ¿Vale? Mirad, cuando tú estás en una tienda física, y es una tienda, sigamos con el ejemplo de las zapatillas, y quieres, entras y tú quieres unas zapatillas amarillas, pues quieras o no quieras, tienes que ir pasando por cada uno de los estantes que tiene, desde la entrada hasta donde encuentras las zapatillas amarillas. ¿Vale? En ese periodo puedes haber visto otras, te puedes haber distraído, no las encuentras a la primera, y puedes irte, por no preguntar, puedes irte. ¿Vale? Cuando tienes una página web o un e-commerce, la gran ventaja es que puedes destinar a cada uno de los clientes al sitio concreto. Imaginad que tenemos a alguien en la puerta de la tienda, fuera, y no le hacemos pasar por la puerta, sino que le transportamos hasta el sitio donde están las zapatillas amarillas. Por ejemplo, aquí en Google, oye, pues buscas zapatillas amarillas, ya las tienes amarillas. Según cliques ahí, no le envíes a la home, no le envíes a la página principal, no. Te ha dicho que quieres zapatillas amarillas, envíale a la página donde están las zapatillas amarillas. Y, de hecho, puedes enviar a la gente de manera distinta. El que ponga zapatillas de baloncesto amarillas baratas, le puedes enviar las zapatillas de baloncesto baratas, y al que diga molonas, pues como puedes segmentar por keywords, por las palabras clave que pones en Google, le llevas específicamente a las que tú quieres que a él le pueda interesar. Yo he empezado a ser el fundador de Amazon, dijo, cuando usted entra a una librería física, lo primero que ve son los top ventas, los bestsellers, ¿vale? Aunque no te interese en nada, aunque vayas a por un libro de bonsais, ¿vale? Pero siempre lo tienes que ver, en una tienda física no hay opción, pero online no tienes por qué ponerle al cliente algo que no le interesa nada. Porque el tiempo que te va a dedicar es finito, está un clic de que como no lo vea en 3, 4 segundos, directamente se te va a ir. Con lo cual, el tiempo aquí es oro. ¿Vale? Otra de las claves de un e-commerce, quedaos también con este consejo, este es el clave, este es el que, nuestro trabajo diario es esta slide, ¿vale? Prueba, 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 prueba. ¿Vale? Todo se puede probar. Puedes probar a cambiar un precio, el precio como lo pones en rojo, lo pones en verde, lo pones tachado, el antiguo, lo pones con un precio mágico que termine en 99, lo pones con números redondos. Cada una de esas cosas, cada una de esas decisiones impacta directamente en un poquito en el ratio de conversión que tiene tu página, ¿vale? Entonces, por favor, mucho test, porque es crítico, ¿vale? De precios, de mensajes, de imágenes, de cómo ponerlo. Os voy a poner, si queréis, dos ejemplos. Un típico test AB, ¿vale? Que se llama, que es que la mitad del tráfico que te llega a la página, se puede hacer un test AB, un A-B testing se llama, la mitad del tráfico ve en el mismo momento una página y el otro B, la misma, pero con una pequeña diferencia, la misma, ¿vale? Tú como usuario no percibes que estás viendo la opción A o la opción B. Si nos contestamos dos o tres de nosotros a la vez, veríamos que no vemos exactamente lo mismo en el mismo momento, voy a hacerlo en el mismo momento. Tenemos una página, por ejemplo, en esta es un caso real de DHL, ¿vale? DHL tiene las dos páginas iguales, exactamente iguales, mismo descuento, 20% de descuento en los pedidos de por la mañana, ¿vale? 20% de descuento, toda la página igual, excepto que en uno de ellos sale una chica con la caja en la mano y en el otro aparece un chico con la caja en la mano. ¿Cuál convierte más? A ver, alguien que se anime en el chat. ¿Cuál creéis que convierte más? ¿La oferta es la misma? ¿El momento es el mismo? ¿Es a las 12 de la mañana? ¿Empieza a entrar gente en la página de DHL? No, chica gana, Javier. A las dos chicos, chica, chica, chico, chica, chico. Bueno, igual que ha ganado la chica. En este caso ganaba la chica. En este caso ganaba la chica y podemos llegar a intentar explicar el porqué. Muchas veces ya ni perdemos el tiempo en explicar. No es que entran por la mañana más chicas y cuando ven una chica podemos entrar. Al final, después de haber hecho un test durante un mes y convierte un 10% más, la chica se queda sí o sí, como si mañana se tiene que quedar un chico con un gorro rojo y convierte más, pues gorro rojo, lo que sea. En Norton hice uno de mis primeros test cuando estaba asustado. Digo, joder, a ver si me voy a cargar aquí algo. El 98% de las ventas que teníamos eran el descargable. Te descargas el antivirus en el momento. Lo pagas y en el momento lo tienes. Y el 2% de la gente decidía que no, que quería la caja física. Porque la caja física le daba a él o a ella, le daba una sensación de propiedad mayor que una descarga digital. Entonces dije, bueno, pues voy a quitar eso porque si va mal, el 2% de la gente se quebrará, el 98% estará contenta. Este test, por ejemplo, lo hice en el año 2010. Es que han pasado ya 10 años. En aquel momento, porque hay que ver también los momentos, a lo mejor ahora sería distinto, en aquel momento, el solo quitar ese momento de decisión adicional, las ventas contra el mismo tráfico, es decir, contra el mismo coste de traer gente a la tienda, la conversión, una vez que ya estaban, aumentó un 20%. Empecé a facturar un 20% más solo por no dar la segunda opción. Conclusión, es que en España pensamos que cuando llega el momento de decisión, si me haces una segunda pregunta, me entra la duda, me voy a un café, y cuando me doy el café y vuelvo, ya se me da la sesión y ya no compro el antivirus. Porque no hay virus. Dentro de Norton, que bien, Javier, eres muy listo y tal. Digo, no, no, hemos probado. Esto es cuestión de prueba y error. La misma prueba la hicieron en Francia y fue igual, mismas ventas que antes. No mejoró nada. Y en Alemania bajó un 10%. ¿Por qué? Porque los alemanes sí quieren decidir el producto físico. Busquemos explicaciones, pero al final, test, test, test. Prueba, prueba, prueba. ¿Vale? En digital todo es y debe ser medible. ¿Vale? Todo es medible. Todo es saber qué ha pasado. No es lanzo algo y a ver esto cómo ha ido. ¿Vale? Tú puedes, como os he dicho antes, segmentar. Este, por ejemplo, es mi mujer, ¿no? Pues, haciendo una prueba de ir a tener un concesionario de vendiendo un coche. ¿Vale? Imagina desde Ávila, pues, queremos atraer a gente de Madrid que pueda comprar el coche, porque los de Ávila ya los conocemos a todos. Todo el mundo que quiere comprar el coche ya les ha hecho oferta. Queremos traer a Madrid. Bueno, pues, segmentamos. Vamos a la Comunidad de Madrid. En aquel momento, el test, este concreto, fue mayor parte con varones, ¿no? Con hombres, el 85% hombres, 15% mujeres. En otro test fue al revés, porque tienes que ver dónde está tu clientela. ¿Vale? Directamente, esto fue con Facebook, directamente tuvo 3 contactos directos. Jolín, pues, gastándote 10 euros, que es una mierda, ya os lo digo. Pero, como prueba, como quitar el miedo de ver, oye, pues, a 3 euros el contacto. Si puedes vender un coche de 17.000 euros, oye, habrá que ver los ratios y todo. Pero, luego, mucha gente que te ha visto aquí no te ha contactado porque no ha querido, pero cuando llega allí, oye, ¿y dónde me has visto? No, pues, en lo de Facebook. Ah, bueno. ¿Y de dónde vienes? No, vengo de Villalba, que está a 50 kilómetros de Ávila. Esos son los buenos. Eso es lo que tenéis que intentar buscar. Otro de los grandes mitos, en Internet todo se vende muy barato. Mentira. ¿Vale? Mentira. Se venden cosas baratas, es precio muchas de las veces, pero fundamentalmente es disponibilidad. ¿Vale? Para algunos casos es tal, para algunas veces es disponibilidad. Y el tener algo, por ejemplo, antes, como veíamos la tienda de alimentación marina de productos de Ávila, de mi amigo Carlos, el tener la panceta adobada o determinada para hacer los torrendos es disponibilidad. Vale 13 euros. Desconozco si es caro o barato. Es que lo tiene. ¿Vale? Pongo otro ejemplo. Cuando vendía los robots por Internet, los vendía a través de Amazon y los vendía en España y a través de... Los vendía por toda Europa, pero en cada uno de los países tenía un aliado, un partner. ¿Vale? En el Reino Unido tenía uno. Y él era el que yo le vendía y él lo vendía en Amazon, lo vendía en Dixons, lo vendía en todos los sitios. ¿Vale? En Amazon decidí yo poner también mi listado junto a él. Lo que pasa es que yo le puse 100 libras más caro que el suyo. Únicamente para que en el momento que él se quedase sin stock no perdiésemos el listado, el listing que había de nuestros productos. Ni nada, no perdiésemos la propiedad del listado. ¿Vale? Bueno, pues él no se quedó nunca sin stock. Y yo, sorprendentemente, vendí bastantes robots en el Reino Unido que su precio era 100 libras, que eran unos 120 euros en aquel momento. Unos 110 euros más que él. Robots de 300 euros. Jolín, pues entre 300 y 400. ¿Por qué me compraban ahí 400? Porque el mundo de Internet es maravilloso y te sorprende. Y la gente compara. Y no me digáis por qué a veces alguien necesita esa comparación. Y hay gente que en la comparación se vale más caro porque cree que es mejor. Y el producto era el mismo. ¿Vale? Entonces, ojo con... No, es que tengo que tenerlo barato. No. Tienes que tenerlo primero disponible, con unas entregas buenas y tal. Y luego ya vemos si es un tema de precio. Y vas viendo cómo, contra tu competencia o contra quién compites, el tenerlo. ¿Vale? Redes sociales. Nada que deciros de esto. Esto que no os lo haga vuestro amigo, vuestro primo. Y si podéis no lo hagáis vosotros porque esto es un arte el hacerlo. ¿Vale? Tampoco esperéis que por redes sociales vayáis a vender un montón. Pero sí es una buena forma de contactar o de atraer clientes a vuestra página que os puedan considerar de una manera económica. ¿Vale? Recordad que aquí nada es gratis. Es decir, oye, mira, si yo quiero que la gente venga, al final hay que dedicarle tiempo o recursos en personas que lo hagan o en campañas específicas en Instagram para atraer a mi restaurante en determinados momentos. ¿Vale? Un tip. Me encanta WhatsApp Business. Me encanta. Me parece una herramienta estupenda para pymes para poder estar muy cerca de los clientes. No la desechéis porque os puede ayudar mucho. ¿Vale? Ojo también con esto porque si lo lleva tu primo o tal, pues puede pasar esto. Esto me ha pasado esta mañana. ¿Vale? Y digo, pues mira, lo voy a poner. ¿Vale? He atrapado todos los nombres de la persona. ¿Vale? Porque todos hemos cometido un fallo en algún momento y no es el único y lo he cometido yo en otros momentos. ¿Vale? Pero sí que nos haga pensar. Y es, tienes que conocer, haces un email o haces un contacto por LinkedIn o escribes a alguien. Le dices que te siga tu página y tal. Oye, tienes que saber un poco de esa persona. En este caso, esta persona me estaba ofreciendo un servicio de logística. ¿Vale? En el que sea. Ha cogido y ha mirado e-commerce, ha puesto una automatización determinada y me está ofreciendo. Intentar evitarlo. ¿Vale? Sí que es cierto que en el error muchas veces algo pescas. ¿No? Lo que detrás está es vuestra marca. ¿Vale? Entonces, oye, mirad, si yo quiero venderle a alguien mueble, pues que tenga al menos una casa. Que no esté viviendo con sus padres. No lo sé. ¿Vale? Por ejemplo, o no vayas o no ataques a gente de 15 años que no tiene una casa con cosas para casa. No lo sé. A lo mejor no es la persona. O sí, si es la que decide en la casa. Que es otro estudio que tenéis que hacer. ¿Vale? En digital todo se puede automatizar. Os lo recomiendo. Automatizar cuando llega un pedido que automáticamente te lo quite de stock. O que el cliente le envíe un e-mail. De que está en camino. O que automáticamente se conecte vía una API a Segur. Y Segur te devuelva el tracking code. Y tú lo insertas en el e-mail automáticamente sin que lo tengas que hacer tú. Eso es una maravilla. No solo sirve para e-commerce, sirve para todo. ¿Vale? Entonces, os lo recomiendo que también investiguéis por ahí. Hay herramientas gratuitas. Hay de pago. Yo utilizo mucho IFFT. Es que si pasa esto, haz esto. Ese tipo de software. Me gusta mucho el de Microsoft, el Power Automate. Antigualmente se llamaba Flow. Vale, parece que 5 euros o 6 euros al mes. Y se puede hacer cosas estupendas. Conectarse a tu ERP. Y ahora a tu Excel. Y ahora envío. Y incluso para contestar. Y contestar Whatsapps. Está muy bien. ¿Vale? Ahí os recomiendo. ¿Vale? Voy terminando. Es crítico la experiencia de cliente. Y aquí tenemos un enemigo que se llama Amazon. Otro enemigo que se llama Apple. Otro enemigo que se llama, bueno, iba a decir el corte inglés, pero últimamente no está muy allá. Pero, bueno, muchas grandes compañías que trabajan mucho en la experiencia de cliente. Y la gente espera que todos hagamos lo mismo. Y la gente espera que todos hagamos lo mismo, que Amazon te contesta al minuto, que el otro, todos lo tenemos que hacer, por grandes o pequeños que seamos. ¿Vale? Entonces, teniendo eso en cuenta, cuanto más la gente espera esto. La gente espera que le entregues en dos días. La gente espera que le contestes en menos de 20 minutos. La gente espera, bueno, pues, intentad en la medida de lo posible simular eso. Porque la gente nos va a comparar, aunque seamos totalmente distintos. Aunque estemos enviando panceta. ¿Vale? Continúo. Todo lo digital tiene una ventaja también, que son los datos. Os hablaba antes de automatizaciones, pero los datos, los datos os van a ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Vale? Ya no basaréis nada en opiniones, sino en los datos que os dan. Hay un montón de herramientas gratuitas, donde, acordaros, nadie regala nada. Si tú eres gratuito, es que el producto eres tú. Si tú pones Google Analytics, la versión gratuita está muy bien, pero Google está viendo lo que tú haces. Bueno, para empezar, está bien. Te puedes decir quién ha entrado, desde un móvil, desde el ordenador, desde Facebook. Todo ese tipo de información la podéis tener y podéis analizar y hacer perfilados. ¿Vale? Termino con dos cosas. Una, sed creativos. Tenéis la oportunidad de ser creativos. Amazon no lo puede ser tanto. Es un monstruo. La empresa grande de zapatillas que compite con vosotros no lo puede hacer porque es un monstruo y tienen que pasar por un montón de departamentos, de branding y tal. ¿Vale? Esta es una empresa avulense que se llama Santa Teresa, que vende muchas cosas, pero una de ellas es Membrillo. De hecho, es uno de los principales vendedores de Membrillo y que lo hacen en España, venden de corte inglés y tal. Y esta semana han hecho esto y digo, pues, os lo voy a contar, que me ha gustado. Voy a ver si os puedo enseñar el vídeo, que con poquito... Membrillo con queso, quiero, quiero un abrazo, quiero tus besos, quiero Membrillo con queso. El Membrillo acompaña mejor. Santa Teresa, nadie hace Membrillo como nosotros. Bueno, pues, esto es una pequeña y mediana empresa de Ávila que, bueno, pues, ha hecho esta campaña, que lo está petando en las redes sociales, lo está asociando al queso, que es algo más tal. Oye, pues, mira, pues, son atrevidos y, chicos, yo valoro la gente atrevida y en e-commerce o en digital los atrevidos suelen ganar. El último ejemplo que os quiero poner es este, este es el mío propio. Estos eran mis robots y preparé un vídeo de cómo te podían preparar el aperitivo con una Coca-Cola y tal. Aquí la mezcla de una buena segmentación que, fijaos, en mi caso, la compra de los robots, que son robots para que los niños aprendan a programar, niños y niñas de 5 a 12 años, sorprendentemente, porque hasta que no lo comprobé con estudios y tal, quien más compra esto son las madres, las madres de las casas, entonces, de los niños. Entonces, cuando hicimos la segmentación de a quién enviar esto y todo y llegar hasta los 200.000 reproducciones, una pyme pequeña, abulense, unipersonal en aquel momento, pues, nos enfocamos en las mujeres, ¿vale? En las madres de 25 a 35 años que pueden tener hijos, bueno, pues, ahí empiezas a jugar y lo empiezas a ver. Os enseño el vídeo también un poco por ese atrevimiento que muchas veces perdemos. Y baja la Coca-Cola, el robot no tiene brazos, lo está haciendo con las ruedas, sobre Lego. Bueno, este vídeo que 200.000 visualizaciones en Facebook nos trajo bastantes ventas, que de hecho, luego, la de Presidio Aurobeis, que nos puso el número 1 en Amazon, ¿vale? Pyme pequeña española. Yo no hacía la robot, los importaba de Estados Unidos, o sea que, fijaos aquí, mi valor en esto era circunstancial. Sí que tengo que decir que el vídeo tardé, pues, del orden de 6 o 7 horas en hacerlo, porque el hielo se deshacía y cada vez que lanzaba, pues, a veces caía adentro y a veces no. Bueno, pues, cosas divertidas que pueden funcionar, ¿vale? Termino ya. Último consejo. Si no os vale nada de lo que os he contado, al menos zapatero vuestros zapatos, si no lo domináis, no os metáis. Porque puede no salir bien. Hay muchas empresas que se dedican a ayudaros a hacer una página web, a llevaros a las redes sociales, tal. No cojáis al primo o al amigo, no lo cojáis. Experiencias que esas cosas no suelen salir bien, ¿vale? Contratadlo. Y si no tenéis el dinero, a lo mejor no es el momento de meteros, ¿vale? Subcontratadlo hasta donde queráis o animaros y hacerlo. Que estas cosas, ahora estamos en un momento en el que crear cosas en digital no es caro ni es difícil. Hay una nueva tendencia que se llama low code, que es casi todas las cosas ya no hay que programarlas como era hace 20 años, sino que con cajitas las vas moviendo y te vas creando tu propio entorno. Y está muy bien. Y termino con esta frase que dijo Henry Kissinger a los periodistas. Pues nada, si tenéis alguna pregunta para mi respuesta, pues aquí estoy. Y me paso un poquillo más de tiempo, pero bueno, espero que os haya sido de utilidad. Pues Javier, muchísimas gracias. La verdad es que apasionante el repaso que has hecho completo por todos sitios. Hay preguntas, yo he ido aquí recogiendo de todas formas. A ver si llevo las respuestas, si no, lo diría abiertamente. Yo creo que sí, de hecho hay una que yo la comparto, pero ahora te la voy a compartir. Vamos a comentarla. Antes me gustaría lanzar una encuesta, que me encantaría que me la pudierais contestar todos los que estáis. Donde, bueno, os la lanzo y vamos a ver lo que nos decís, ¿vale? La pregunta es, ¿te parece interesante integrar gestión contable y comercial con tu TPV en un solo punto? Es decir, una herramienta que me permita gestionarlo todo esto fácilmente y llevarlo de una forma totalmente automatizada, ¿no? Y mientras que van respondiendo a esta encuesta, que ya veo que hay un buen ritmo de respuestas, quiero decirle a todos los asistentes que estamos en la primera de tres sesiones que vamos a lanzar juntos, juntos AGE, EMERMIDA e Infoautónomos. Sesiones donde vamos a tratar toda la visual de la digitalización. Hoy contigo, Javier, estamos despertando la inquietud de la necesidad de digitalizarse, donde creo que ha sido muy directo, como Andá empezó diciendo, que digitalizarse, por supuesto, no es hacer una página web y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Digitalizarse es un concepto mucho más amplio y creo que has dado un repaso por todo lo que se puede hacer y has dejado claro que se pueden hacer muchas más cosas que el mero hecho de hacer solo una web. Bueno, ya que han respondido, fíjate, 66 personas interesadas con un sí, de que les parece interesante esto, yo aprovecho para lanzaros un documento que podéis descargaros sobre una solución que se ha puesto en marcha por parte de SAGE y que nosotros hoy hemos montado este webinar en parte porque nos parece interesantísima la herramienta que ha lanzado, entonces ahí podéis verla en ese PDF que os comparto. Y ya si te parece, Javier, vamos a entrar un poquito. Venga. Empezaba María, María Sainz, preguntando una cosa que a mí me ha parecido interesante porque yo estoy metido en ese mundo y creo que es un problema que a veces no encontramos la respuesta. Has dado un repaso fuerte sobre todo lo que tiene que ver con vender productos, pero ¿qué pasa con los servicios? Bueno, igual, nosotros en SAGE vendemos servicios. Todos son servicios. Evidentemente, un servicio tiene, normalmente si es un servicio sencillo, hay veces que es un sencillo, por ejemplo, este que os he comentado antes de Google My Business que hace páginas amarillas, es un servicio sencillo, lo puedes paquetizar, 39 euros al mes, 40, lo que sea, fácilmente, clic, 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 no hay que dar mucha explicación. Cuando el servicio lo que requiere es una explicación y es una venta más consultiva, a lo mejor tu página no puede cerrar la venta completa, pero sí puedes poner un call me para, oye, llámame y tal. Pero no solo pongamos el call me que ya me llamen y tal, no. Puedo poner cosas dentro de la página para que me pueda ir diferenciando los call me que voy recibiendo en cada momento de consideración de un cliente en base a su dificultado, en base a donde he ido pasando, para que lo atienda alguien más concreto o menos concreto. Os he puesto un ejemplo de funding. Es complejillo porque alguien tiene que poner 500 euros para financiar algo, al final te sale un pop-up con el chat. Es decir, no es sencillo, no es alguien que directamente lo venda. Hay algo que os diría, probad, probad a lo mejor paquetizar algún tipo de servicio que pueda ser rápido o no, o tu página es generación de leads, de oportunidades para tu teléfono. Aquí, por ejemplo, os doy otro consejo que me gusta mucho, además no lo había comentado. ¿Qué teléfono pongo? ¿Pongo un teléfono fijo? ¿Pongo un teléfono móvil? ¿El mío personal? Si pongo uno fijo, yo estoy en Ávila, mi prefijo es el 920 y a lo mejor el que me quiere contratar está en Granada y a lo mejor dice, uno de Ávila no está muy lejos, si se pasa cualquier cosa, es que estamos muy lejos. Oye, pues al final puedes contratar con voz IP un teléfono 900 por 5 euros al mes o un 91, el prefijo que tú quieras, o todos para dar sensación de que estáis en un montón de sitios. Cuando te llaman te están llegando a tu teléfono móvil, es decir, es voz IP, tu terminal es el mismo, solo que te entran por distintos sitios. Con ese tipo de cosas, pues yo creo que una venta consultiva, una venta de un servicio puede mejorar. Yo os digo, en Sage vendemos cursos, vendemos consultoría, vendemos ya más cosas de 3.000 y 4.000 euros, la gente compra por internet, 3.000 y 4.000 euros. La gente no se gasta más de 50 euros en internet. Buscar en Amazon un Rolex o buscar tal, y veréis cosas de 10.000 y de 15.000 euros. La gente compra y coches, click cars, vende coches por internet. Oye, ostras, un coche hay que venderlo y entregarlo. Sí, sí, yo lo que, si puedo sumar ahí algo, desde la experiencia que tenemos desde Infoautónomos, como bien dice, una cosa que cuidamos muchísimo es la descripción del producto de servicio, porque ahí es donde las grandes dudas surgen. La gente piensa que por poner cuatro cosas, como tú dices, si mi objetivo es captar un lead, que yo luego voy a llamar por teléfono y aclarar las dudas por teléfono, pero hay gente que no quiere. O sea, eso es un impedimento, como el que has dicho tú antes, que tenía aquí en Norto, ¿no? Es decir, si me estás poniendo para que yo te tenga que llamar, para resolver las dudas, no, ponme una página donde me resuelvas todas las dudas, porque es probable, claro, que yo quiera comprar el producto online y no quiera que nadie me llame, porque no tengo ganas de... No tengo ganas de hablar ahora con nadie, sí. Sí, efectivamente. Tienes que intentar darla a esa y sobre todo testarlo. De repente te das cuenta que nosotros antes en Saje teníamos más llamadas, ahora tenemos páginas, pero, por ejemplo, las páginas que tenemos, os lo digo abiertamente, no nos gustan, porque dan muchísimo contenido. Los libros contables, el modelo, no sé cuánto, pero hay que ponerlo, porque el que tiene un software de contabilidad necesita saberlo. Si yo mañana estuviese en Privalia, todo fotos, chicos y chicas guapos, claro, no es lo mismo. Bueno, yo creo que con esta respuesta hemos respondido a lo que preguntaba María Sain y también Valentín, que ha enganchado la pregunta de María para preguntar eso. José María nos ponía una cosa, claro, que es otro de los grandes problemas del pequeño comercio, aunque yo creo que ha dado matices de cómo puede evitar este tipo de problemas, pero nos hablaba de posicionamiento, posicionamiento que todos sabemos cómo nos pasamos el día viendo en qué posiciones aparecemos en buenos resultados de búsqueda y cuando está bien posicionado pues eso se nota. Pero yo creo, Javier, esta tarde ha dado matices de que hay cosas que no necesitas posicionamiento, ¿verdad, Javier? No, no, yo qué sé, depende, si quieres vender fuera de tu ciudad pues tienes unas casuísticas, dicho antes de Wallapop, por geolocalización, al final tú sales mejor posicionado que alguien que lo esté vendiendo de más lejos porque ahí se fomenta la proximidad, ¿no? Evidentemente en Google no nos engañemos, si vendo muebles, Ikea va a salir, ¿vale? Vamos, no solo va a salir, sino que había un caso de éxito, de no éxito en los años 2008, 2010, donde tú buscabas Ikea y el primer resultado que daba era Ikea es una mierda de un foro. ¿Vale? Ikea tiene mucho dinero, Google, ¿qué pasa? Google no quita porque esa página ha indexado, tiene muchas entradas, tenía el algoritmo, lo consideraba de relevancia para el usuario, Ikea es una mierda ahora lo primero. Entonces, le costó mucho, mucho trabajo de SEO, que no se da el resultado del día uno, sino que es a lo largo del tiempo, hay mucha tipología de cosas que van ayudando. Ahí que os recomiendo, estar cerca de una empresa local o de la zona o que os ayude en todo esto para poder posicionarnos y no empeñaros. Si no podéis estar en Google bien como os gustaría o os costa mucho dinero, pues buscad donde sí y os traiga ese económico. A lo mejor es Facebook, a lo mejor es Twitter. Mirad, yo pensaba cuando, mis robots, yo quería que los colegios me comprasen porque si el colegio me compra y el colegio lo tiene, sus alumnos, cuando lleguen a casa, papá quiero, mamá quiero lo que acabo de ver en el cole. Y yo me empeñé en Facebook. Bueno, pues la mayor parte del sector educativo en España, si quieres impactarlos, están en Twitter. Y no me lo hubiese apostado nunca. Los colegios, donde más interactúan los profesores, tal, como profesores, no como tal, es en Twitter. Bueno, pues hay que encontrar ese nicho. No vayáis a todo, es nicho. La segmentación es crítica, tienes que encontrar el nicho donde podéis estar. Es lo que os puedo decir, no habría que ver cada caso. Mira, Javier, a colación de la pregunta que estábamos respondiendo, Alberto nos pregunta, ¿consideras que vender en Amazon puede convertirse en un peligro para tu propio posicionamiento? No, 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 al contrario, al contrario. Fijaos, Amazon ahora es lo que es, pero antes de Amazon había una empresa que sigue siendo muy grande que se llamaba eBay, ¿vale? La mayor, en los años 2005 o así, en 2006, si tú querías que encontrasen tu tienda online sin gastarte mucho dinero, lo que hacías era, ponías un anuncio en eBay de algo y ponías el link de dónde estaba tu tienda. eBay se dio cuenta y eso ya empezó a quitarlo, pero durante un tiempo era la forma de que la gente te conociese. Al final, un Amazon pues tiene 5, 6, 8, 10, no sé ya lo que tendrá, 10 millones de visitantes únicos todos los meses. O sea, 10 millones de personas entran en Amazon a ver algo. Ya tienen una forma de entrega fácil con el Amazon Prime. Ya tienen, hay una serie de ventajas que tú puedes, ojo, que empiezas a hacer clientes porque al final los clientes los empiezas a hacer, la gente empieza a reconocer y ya tienes ese aura de marca y tal, oye, ya tienes las dos cosas, si es que además pues tener las dos, no es o una u otra, pues tener las dos, Amazon no te prohíbe, tienen las dos y si al final del día donde hacen más dinero es en uno que en el otro, pues, pero al final te das cuenta que necesitas estar en muchos sitios. Los peces están en todo el mar, es cuestión de dónde pones las cestas y no son excluyentes. Muy bien, fíjate, Gigliola, Siabardelli, perdona si te he nombrado mal el nombre o el apellido, pero no, no, no quiero equivocarme, nos comenta y bueno, lo ha dicho justo cuando hablaba de redes sociales diciendo que en las redes sociales es complicado vender, yo estoy completamente de acuerdo contigo por la experiencia, esto al final es una experiencia, pero ella dice que lo vende todo por Instagram. Pues a lo mejor ella hará que se conecte y nos lo cuente porque es que no es absoluto, cada uno tiene el punto, pues, yo por ejemplo en Instagram con esto del confinamiento que me engordó un poquillo, pues, lo que más estoy siguiendo ahora son cosas de deporte, cosas de ejercicios que nunca me lo hubiese imaginado. No soy fan de Instagram, pero soy fan de Instagram para eso. Yo soy uno y cada uno es de su padre y de su madre y si encuentras ese punto es genial. Mirad, yo tenía una amiga que hacía cuencos para perros, para que coman los perros de madera, de una madera como especial, ¿vale? Los cuencos los hacía a mano, ¿vale? Ella trabajaba en la Junta de Castilla y los hacía a mano y el cuenco, pues, al final, después de mucha mano de obra, pues, y tal, eran 120 euros. ¿Quién compra eso por 120 euros? Bueno, pues, la gente lo compraba y a lo mejor no era en España, a lo mejor era afuera. Yo le pongo a mis perros un cuenco de madera y es que dura dos minutos porque es que la madera les encanta. La caseta esa tiene las esquinas mordidas, ¿vale? Entonces, encontrad el hueco, no hay, encontrad el hueco y probadlo. Seguramente, en los primeros días en Instagram no funcionó y aguantaste y te funciona. Y la misma táctica la haces en Facebook, que fíjate que es lo mismo, la misma compañía, quiero decir, el mismo concepto, y no te funciona y que nadie te diga no, es que Facebook, no, para lo tuyo no funciona. Nosotros en software de contabilidad, Facebook, pues, para que nos considere, pero no vendemos mucho. No te voy a engañar. Vale, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que también, vamos, no sé, me meto contigo en ese segmento de público. A mí Instagram últimamente me impacta muchísimo. Me veo haciendo muchas cosas que me referencia a Instagram y sin embargo Facebook para mí ha pasado a algo totalmente secundario. Ojo que son a veces modas, ¿eh? Y hay que estar preparado cuando la moda está de una manera y de otra. Hace unos años los que peinemos canas pues el SMS nos lo, nos machacaban que los que sois más jóvenes no sabéis casi ni lo que es y ahora las campañas que más funcionan son en SMS y sobre todo en las de negocios a veces, ¿no? Pero si la quemamos en dos años la gente no le da caso. Ahora recibes un SMS y dices, uy, a ver qué es. Porque si te lo envían por otro sitio igual es un spam, ¿sabes? Lo ves de otra manera. A ver, Gicliola nos dice que ella vende piñatas y flecos para globos. Fíjate, es increíble. Increíble. Yo creo que ahí dentro de Instagram hay auténticas cuentas apasionantes de cómo cuidan el detalle, las fotos, suben una foto que encadena con la siguiente. Yo ya me estoy aficionando a buscar esas cuentas y a poder seguirlas porque me encanta lo que hacen. Es lo que decía al final de ser creativos. Seguramente esta chica que lo está comentando lo haga con un gusto y lo haga de una manera que ya no es lo que recibes. Es la experiencia de ver la foto, de cómo lo envías. Es todo que hace que venda. Y fíjate, sin web, ¿no? Sin web. A lo mejor sí, bueno, sí, decía antes que ella luego Instagram no le permite gastar y al final lo termina en un email que es donde termina haciendo la idea. Donde termina la esa. Bueno, pues yo creo que para terminar, aunque me encanta todo este debate, pero os prometí que íbamos a tardar poco y ya vamos por 54 minutos. Hay una pregunta que lanzó Antonio antes que, bueno, la primera no lo llegué a entender porque ponía algo así como tiempo, disponibilidad y plazos de entrega. Yo creo que de todo esto hemos hablado algo. Tú antes hablabas de la disponibilidad de un servicio importantísimo, el plazo de entrega importantísimo el tiempo que tardes en tenerlo en tu poder como usuario, pero ha sacado un tema que a mí en su momento me provocó muchos problemas que es el tema de protección de datos. Claro, estamos aquí hablando de cómo dirigirte a tus clientes, cómo buscar clientes y muchos autónomos, muchas empresas tienen miedo a la hora de mandar un comunicado, mandar cualquier cosa por el tema de protección de datos y por los miedos que nos han metido relativos a ese tema. A mí ahí sí me gustaría en su momento, yo simplemente lo lanzo porque yo a todo el mundo que conozco se lo he contado. Nosotros teníamos en Infoautónomo una base de datos monstruosa a los que le enviábamos información constante nuestra y a veces de terceros. Pero teníamos recogido perfectamente el consentimiento explícito para mandarlo y de repente cuando sale la RGP de nuevo me dice la empresa que nos estaba llevando todo esto que me olvidara, que tirara a la basura todos los contactos que tenía que mandarle un correo pidiéndoles que me renovaran el permiso. Yo endemoní, le entré en cólera porque llevaba años poniendo ahí un texto con el que no estaba de acuerdo y yo veía que mucha gente no lo ponía pero me decían que tenía que hacerlo y yo lo hacía y entonces empecé a mover y terminé teniendo una entrevista con el subdirector de la agencia de protección de datos para que todas estas dudas para los autónomos se resolvieran y este señor me dijo vamos a ver ¿usted tiene relación o esos usuarios han descargado en algún momento o han hecho algo que usted le haya suministrado de forma gratuita? Sí usted recogió una autorización expresa que decía que de productos suyos pues mandados sí usted les puede escribir a todos porque es legítimo usted tiene un permiso legítimo de escribirle a esa gente cosas de usted ahora para mandarle a terceros tendrá usted recogido una autorización digo también la tengo y después entonces usted seguía haciendo lo que hace porque nadie le va a decir nada por lo tanto lo que hay que hacer es cumplir con una normativa y ser muy escrupuloso en que cuando te dejen un correo o un email le digas que te firme eso y que esté bien firmado y a partir de ahí tú puedes comunicarte con ellos con lo que tenga que ver con tu empresa pues es que es legítimo que la escriba siempre y cuando tenga una relación de algún tipo con ese cliente yo no sé Javier si tú has tenido alguna experiencia en algún sentido yo añadiría dos cosas yo zapatero a tus zapatos de protección de datos ni idea lo subcontrato hay empresas que se dedican a esto y oye yo le vengo con mi problema o con ¿cómo es? eso es lo primero lo segundo es que antes no era tan fácil pero ahora la tecnología te permite esta gestión que no antes ¿cómo en dónde llevo los clientes? en un Excel bueno a lo mejor software llevas tus clientes y ahí puedes gestionar los permisos que tienes o los consentimientos que tienes porque otra de las grandes cosas es le puedo enviar sí y si yo ahora te escribo te digo dime qué permisos tienes míos me los tienes que dar en tiempo y en forma esa gestión o tienes un software SAG50 lo lleva por ejemplo pero si no tienes un software que te ayude es un problemón problemón ¿vale? eso es lo que te diría yo no tengo ni idea de protección de datos la normativa para mí es suficientemente compleja que a mí no me da inteligencia para tenerlo cada vez que he hecho algo hemos tenido una agencia una empresa que se dedica a llevarnos todo esto donde le consultas y es un dinero muy bien invertido que es una faena y tal bueno pues esa es la normativa estaremos todos más protegidos estaremos todo tal pero que nos ayude los expertos vamos yo prefiero pensar así muy bien pues Javier dos minutos pregunta Arbelo Liliana no quiero dejar a nadie sin responderle ¿qué plataforma recomiendas para ofrecer formación? para ofrecer formación formación bueno formación pagada entiendo ¿no? entiendo que sí vale en el momento se ha quedado en compre vale porque si no por ejemplo yo soy muy fan de YouTube ahora Twitch también está bastante donde puedes monetizar la formación vale Linkedin Learning también uno se puede meter ahí y vender una formación vale y te abre un espectro de un montón de gente Udemis y todas estas pues también están bien son micro cursos de 10-15 euros vale si queremos meternos en un sitio y no crearlo nuestro separado vale nos queremos meter en un sitio donde ya la gente busca formación y yo personalmente si son formaciones de ya de cierto nivel o tal me encantan dos plataformas una española se llama Tutelus Tutelius creo que sí es española pero me encanta Coursera y me encanta edx.org mira edx lo crearon Harvard Meet el Harvard y el Meet me parece que lo crearon y hay cursos de universidades pero bueno hay veces que que sacan cosas adicionales o acuerdos con alguna universidad si no si son cosas tal las que más sigo son Udemi y os digo el e-learning es otra de las cosas maravillosas que nos ha traído la pandemia vale que yo yo he estudiado como habéis comentado en Harvard ¿está en Harvard? no no he estado ¿me encantaría ir? sí tengo dos hijas obviamente me es inviable ahora pasarme allí un año y dejar a mis hijas de 7 y de 5 años aquí pero hay cursos online para poder hacerlo pero igual que yo lo he hecho el de allí de muchos sitios se hacen de aquí Ávila Universidad Católica de Ávila por población tenemos 50.000 habitantes con provincia 150.000 no podrá vivir mucho de los alumnos de la propia ciudad o que vengan de las limítrofes tiene cerca de 4.000 estudiantes de todo el mundo algunos compañeros que nos están escuchando desde Latinoamérica estudian en esas universidades determinadas cosas o módulos o un máster yo lo veo esto en una parte de un crecimiento muy grande entonces os animo primero para que os metáis a vender algo ahí y segundo para que no hay excusas para no formarse y si no en YouTube en YouTube hay de todo yo toda la automatización que he aprendido de Microsoft Flow ahora Microsoft Automate viendo vídeos en YouTube viendo vídeos autodidacta total y de verdad que que me río a veces es que hay días que no hago mucha cosa y me lo hacen los robots que he creado entonces Muy bien pues Javier muchísimas gracias por este rato por esta hora que hemos dedicado yo solo espero que os haya resolvido dudas que os haya movido un poco las inquietudes me consta que a muchos sí a Antonio le hemos despertado una gran sonrisa porque dice que si tú que has estudiado en Harvard no entiendes lo que dice la ley de protección de datos a ella es que se le queda totalmente lejos tranquilo Antonio no lo entiendes no lo entiendo yo no lo entiende muchísima gente igual que no entendemos fiscalidades laborales pero para eso hay un montón de profesionales que os podemos os podemos ayudar como sabéis en Infotónomos la parte fiscal os podemos ayudar en todo y ayudaros haciendo estos webinars para que resolváis dudas para que para que conozcáis herramientas y para que podamos por lo menos poner ese poquito granito que os permita dar ese salto hacia la digitalización lo dicho Javier buenas tardes muchísimas gracias solo una cosa darte las gracias porque yo cierro un ciclo con esto yo hace 5 años cuando monté mi empresa me suscribía a vuestra newsletter en muchos momentos pese a tener un MBA tenía muchas dudas vosotros me las resolvíais en esa newsletter entonces tú no sabías que yo estaba ahí metido pero yo estaba metido entonces os lo agradezco y si algo he podido ayudar a otras personas como tú me has ayudado o vuestras cosas me ayudasteis desde hace 5 años pues bienvenido sea que alegría me das con eso que me dices muchas gracias y nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacemos porque nos encanta y de hecho lo seguiremos haciendo dentro de una semana o dos estaros atentos publicaremos el segundo webinar de esta dinámica en el segundo ya nos meteremos un poco más en profundidad sobre herramientas concretas que nos pueden ayudar a estar más presentes en el online lo dicho muchísimas gracias a todos los que habéis asistido recordaros que el webinar lo subiremos a nuestro canal de YouTube porque si alguien quiere volver a verlo y Javier ha sido un placer conocerte espero que pronto podamos volver a montar otra buenas tardes y gracias hasta luego gracias a todos no gracias a todos y gracias a todos